Bien, pero según lo que hemos escuchado esta mañana con una chica llamada Julia Díaz que apareció en otro programa y con la que nosotros también hablamos, ella habría sabido del otro desliz que tuvo su esposo con esta chica llamada Julia Díaz. Dice, esta chica le escribió, se escribió con nuestro reportero y dice, cierto, a mí me dejaron mal en el programa, se refiere a otro programa de televisión, haciéndome quedar como la amante digna y eso no es así, o sea, no es amante digna, dice, ¿no? Porque cuando me metí con él, las personas que me presentaron a Julio me dijeron que él estaba separado y ahora nada me garantiza que me dejen peor, por eso es que no quería venir al programa hoy, por haber tenido comunicación con Lorena, le enviaba esos chats a ella para saber si Julio realmente me decía la verdad. Bueno, en un lado, un ratito para ir nomás la comunicación, en un lado ella decía, la primera, que ella no sabía que le contaron quienes lo presentaron que él estaba separado, pero parece que luego averiguó que estaba casado, porque incluso dice que le enviaba chats que tenía con Coyote Rivero a la esposa, a esta señora tan digna, Lorena Cárdenas, que en la mañana salió bien digna para ser entrevistada por la otra digna, Sofía Franco, y dice, porque él le justificaba y le decía que Lorena posteaba cosas para hacer ver que estaban bien con él, a sus padres y a la gente. Dice, él no quería tomarse fotos conmigo en la calle y es por eso que lo hacía cuando él estaba dormido. Pero, miren, típica de las amantes descaradas, ¿no? Él no quería tomarse fotos conmigo, claro, es que estos vivos, jugadorazos, no quería que la esposa y la otra amante se enterara que estaba saliendo con ella. Entonces, lógico, no quería nada de fotito, no quería sacarla seguro ni a la puerta de la casa, la tenía ahí encerrada nada más para que nadie la viera. ¿Y qué le engañaría? Pues, ¿qué le diría? Porque estos jugadorazos siempre tienen una excusa, allá las tontas que se lo creen. Él no quería tomarse fotos conmigo ni en la calle y es por eso que lo hacía cuando, o sea, ella, como él no se tomaba fotos con él, ella se creía la viva el cuento y le tomaba fotos al coyote mientras estaba dormido en la cama y se las enviaba a la esposa, ¿no? O sea, típico de las amantes estas que no les importa si el hombre está casado, lo que quieren es ya lo tengo acá, ahora te lo quito. Y entran en una especie de competencia con la firme, ¿no? Pero si la firme entra en esa competencia, o sea, se la desentendida, ¡qué feo! Si esta señora, si esta tal Julia Díaz está diciendo la verdad, entonces, la esposa del coyote habría sabido que su marido le estaba poniendo los cachos con ella porque si alguien me envía a mi WhatsApp una foto de mi marido calato en otra cama, lógicamente que no es porque está jugando ajedrez, ¿no? Y no me lo tengo que, o sea, sí me lo tengo que tomar en serio. Entonces, es por eso dice que no tengo muchas fotos con él. Bueno, claro, pues, es que estos las tienen a estas como, ¿no? Tres años la ha tenido como, ¿cómo qué? ¿Cómo qué le decimos? Como un año, un año, como amante digna. Porque dice que en otros programas la han hecho quedar como amante no digna. Dice, yo nunca supe quién era este hombre. Luego comencé a hurgar en YouTube y ahí me enteré de varias...